Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy venimos a probar a Goku Super Saiyan Blue Zenkai 7 Este personaje, amigos, tiene mucha historia Este personaje es histórico de Dragon Ball Legends Es como que en el fútbol digas ¡Ay Alex! Johan Cruyff es un histórico del fútbol Pues Goku Blue es un histórico de Dragon Ball Legends Como veis está full estrella, Zenkai 7, obviamente Este personaje tiene muchos años Pero le hemos farmeado ya su platino a tope Prácticamente a tope O sea, no me ha costado más de 100 gomas He tirado bastante suerte con este platino a la hora de farmearlo Y como veis, pues bueno, la del medio está muy arriba La hemos sacado en rojo con la primera pepita Y la tercera pepita la tenemos también en rojo Tengo una duda, que no sé si estos buffos que veis aquí son cancelables Bueno, son cancelables obviamente Pero si el personaje cuando vuelva a entrar en partida Lo sigue manteniendo o es todo una... Caca, ¿no? Por decir una forma, así que ahora lo comprobaremos Vamos a llevar a un equipete de energía divina Junto a Goeta Blue Ultra y junto a Goku Revival Y le haremos un bello Zenkai a cada uno La build que le vamos a dar va a ser de triple platino Básicamente Así que no hay mucho más que ir, tíos Vamos para allá Vamos a ver cómo rendirá Goku Super Saiyan Blue Zenkai 7 con el nuevo platino Y con dos platinos extras Y un bello Zenkai Greninja Bueno, me lleva... El equipete nuevo, ¿no? Vamos a ver Le da igual perder Di lo mismo el último día de Season Hombre A mí perder me da igual Solo que no me lancen el Rising a Goku Blue Que es lo único que pido Que no me lancen el Rising a Goku Blue Que no muera Goku Blue por una tontería Que al final Por hablar, pasará eso, ¿no? Pero... Vale A lo menos empieza bien el chaval, ¿no? Jolín, podría haber esquivado Pensé que... ¡Ostras! Madre mía, tú Pues nada Es lo que hay No puede atacar Mento con Goku Blue El rival está a tope Usará la Main, ¿no? Solamente para intentar tener cartas físicas Vector, vamos ¡Vector! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vector! ¡Vamos! ¡Ay, qué pena ahí, eh! ¡Porfa, que no haya una carta física! Gracias. Eh, pues el tío cuando empieza a taquear daño... Cuidado, eh. Cuando empieza a taquear el dañito a este tan molesto... Cuidado. No sé si jugármela, intentar esquivar y ver si me lo puedo cazar esquivando o... ¿O qué hace? Está igual. Uy, creo que me lo como, eh. Sí, me lo comí. Venga, vamos con el Raid. Porfa, que no esté el Freezer ready. Vale. Hombre, está quedando... Ya sabéis que el Goku cada vez que pegaba... Va a staqueando daño, y daño, y daño, y daño. Y bueno, pues hemos staqueado bastante daño, quieras o no. Como tenga un Especial Muff, adiós con el Tablo, eh. Adiós, Goku... Adiós, Goethe, lo quiero decir. ¿O qué hay? ¡Ah, qué mala suerte, eh! ¡Muchas cartas, amigo! ¿Qué momento te quedarás sin cartas, tío? Ya, tío, una pena haber fallado el Rising, eh. Te soy sincero, una pena. Una pena haber fallado el Rising, tío. Con el Rising... Pues quizás las cosas se habrían cambiado un poquitín, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vamos? Vamos con este. Vale, no tendría que haber cambiado, tíos. No tendría que haber cambiado. Un poquito tonto, la verdad. Un poco tonto. He sido ahí, eh. Un poquito tonto he sido ahí, la verdad. ¡No! 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 No me dio para el esquive Ostras, que pena, tío No me dio para el esquive Pero bueno, GG, bien jugado, eh O sea, con el Goku Blue creo que hemos hecho una buena partida esta vez Hemos hecho una buena partida Una pena, tío, una pena aquí, eh Que podemos haber intentado Llevarnos la victoria Pero es lo que hay, ¿no? Cuando muchos personajes ya no recuperan vida por main Quieres o no Ahí se complica un poco el acoso, ¿no? Porque dependes de las cartas verdes para recuperar vida de Goku Blue Y quieras o no, ahí es cuando se complica Pero bueno, creo que ha pegado bastante bien Ha hecho un buen, ha dado un buen rendimiento A pesar de todo el tiempo que tiene El Platinum parece ser que la ha sentado Medianamente bien, así que Vamos a ver la siguiente partida a ver que nos encontramos Joder, entonces Qué pereza, en verdad, eh Qué pereza de equipo, tío Qué pereza de equipo A ver si saldrá Goeta Blue Ultra Goeta Blue Ultra volvió hace Muy poco O sea, está complicado que vuelva algo de Goeta Blue ahora mismo Puede ser que lo vuelvan a poner rápido Pero volvió hace Nada, no me recuerdo cuánto tiempo Pero hace semanas ¿Ya volvió hace dos o tres semanas? Vamos Hay que esperarse los 15 segundos estos, ¿no? Para que el Goku empiece a pegar un poquitín más Si nos esperamos los 15 segundos estos Quizás a lo mejor Vamos a notar más el daño ahí Bien jugado ahí, la verdad Goku Ultra el rival Sí, bueno, el rival Los otros que tiran se han metido en el mismo equipo Y a ver qué pasa, ¿no? Tampoco podría haberlo conveado, ¿eh? Esa main A ver el Goku como defiende la ultimate skill de Goeta Blue, ¿eh? Que está a cinco rojas, creo, este Goeta Blue Pues bastante bien, ¿no? ¡Ostras! Este no lo defiende Bueno, sí, sí, sí Sí que lo defendió, ¿eh? Cuidado porque sí que lo defendió Cuidado porque sí que lo defendió, ¿eh? O sea, el Goku Blue Se ha aguantado Bueno, una ultimate skill De Goeta Blue Ultra Y se ha aguantado Una especie de move de Black A contracolor Sin quitarle la ventaja de color ni nada Eso habla bien de él, ¿eh? Eso habla bien de él, ¿eh? Me tiene mejor este Goku Que mi Jiren Transformable Bueno, porque tendrás que buildearlo bien al Jiren Por supuesto Vamos No puedo convearlo A ver Le haremos perder un poquito Bueno, es que iba a decir Le haremos perder la evanescencia Pero en verdad no Poca evanescencia le vamos a hacer perder, ¿eh? Porque ¡Ostras! Ha riesgo a Goku Blue, tíos Lo siento mucho Sé que es un show que es de Goku Blue Pero es que ahora mismo a Goku Blue No lo voy a meter contra Contra el tío este Así que Vamos También nos intentamos ganar la partida de una Uff A Goku Blue ese no lo hubiera metido Bueno Buena partida de Goku Blue, ¿eh? Sobre todo defensivamente Aguantó la Ultimate Skill de Goeta Blue Y se aguantó un Special Move de Black Habla muy bien de la defensa de Goku, ¿eh? Ya pasaron los 15 segundos, obviamente Así que Bien Está bien, está bien, está bien, está bien Equipo de Science, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno Este tipo que no me ha afectado a Charlotte, ¿eh? Desde que empezó el aniversario Los Charlotte poco a poco Fueron Fueron bajando, ¿eh? En cuanto a participación Que no se ven mucho los Charlotte Y mira que los Charlotte siguen estando igual de potentes que siempre, ¿no? Pero ya no se ven Mucho por el tema que sea Ojalá que pongan en los bares del Ultra Que 10k te garantice Y mínimo una copia Y le tire 20k hit y nada Hombre, amigo Piensa que estamos hablando de los Ultra Que es la calidad más alta del juego 10.000 cristales Y que te lo aseguren Es realmente Una baratija, tío Es una baratija Que 10.000 cristales te asegure un Ultra Es una baratija Por lo menos Ten en cuenta Que si son casi 30.000 cristales Para asegurarte el LF Un Ultra tendría que ser más, ¿no? Por la calidad Por la calidad de un Ultra Básicamente, ¿no? Vamos Vale Voy a recuperar vida Y ver si me lanza Un Blast Igual puede ser que me lance El Especial Muff Porque lo tiene, ¿eh? Sí, ¿veis? Vamos Con la tontería Al Goku Blue Va recuperando aquí Va recuperando aquí Va recuperando aquí Que te cascas un combito Muy tranquilamente Con el Goku Blue Y Muy difícil de quearte Sin Ki, ¿eh? Bueno, miramos a Black Hacia el 20 Vamos a Goku Blue Bueno, pues lo tanquearemos Esto con el Goku Blue ¿Eh? Recé por si me daban Otra carta verde ahí Pero No fue así Así que Pues nada Yo he tirado 12k hit Y no me lo quiso dar Ya Ultra es difícil Que te salga un Ultra, ¿eh? Con Ultra se pone remolón Está complicado Yo he tenido suerte Con dos Ultras Pero Cuando un Ultra se pone Uy Remolón Hay mucho que hacer ahí, ¿eh? Vamos Vale Acabaremos con el Vegeta Blue Intentaremos luego acabar con el Shalot A ver si podemos Bien jugado ahí Bien jugado ahí, la verdad Bien jugado Quería intentar acabar con el Goku Blue Pero por lo que parece No va a ser posible, ¿no? No No va a ser posible Bueno, bien Bien el Goku Blue El daño de Ultimate está bastante bien Si pegaste un poquitín con el Goku Blue El daño de Ultimate está bastante bien, la verdad Pega bastante Y el Goku Blue Ten en cuenta que cada vez que pega Va recuperando Ki Va recuperando Ki Va recuperando Ki Es muy difícil quedarse sin Ki Con el Goku Blue, ¿eh? O sea Está muy bien con el tema de Ki El Goku Blue Venga Hay algo extra En el banner del Limit Break Defensivamente no defiende mal el tío Este, en verdad ¿Eh? ¿Aún más cartas? Ya está bien, tú ¡Vergüenza! Simplemente ha explicado de lo que va el banner Y ya está, ¿no? Qué chaval, río Qué chaval ¡Ostras! Menos mal No hemos stackeado mucho daño Pero da igual Mira, sin stackear daño Ya veis el daño que hacemos, ¿eh? Es una... Locurita, amigos Alex, eres muy tonto, tío Eres muy tonto Pero eres muy tonto, tío Eres muy tonto Lo sé Ya lo sé Ya lo sé Tranquilos que ya lo sé Que soy muy tonto Tranquilos Ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me lo digáis Ya lo sé que soy muy tonto Ya lo sé No hace falta que me lo digáis Que ya lo sé Yo solo quiero que tengáis en cuenta Que estos tíos Desaparecerán de la tier boost Y la gente los dejará utilizar y tal Y seguiré sin... Y seguiré cometiendo el mismo error Quiero que eso lo tengáis en cuenta, ¿eh? Aún así lo similaste Sí, lo similé Pero soy muy tonto, tío Vale, el rising que esperaba Igual me la lanzo a carta verde, ¿eh? Bueno, sí que estoy confiando Con que tenga cartas de energía Pero... Carta verde, mira No, 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 no Vale Vale ¡Uh! Otra carta verde, el tío, ¿eh? Le han hecho el lío ahí El chaval estaba intentando campearme la cartita verde A ver si lo conseguía Bueno Fuimos rápido Fuimos rápido Fui muy rápido No permitimos que el tío juegues a más Bien jugado, ¿eh? Casi que de un combito de cartas Se habría tenido más ki Porque entré sin ki Se habría tenido más ki Con Goku Blue 100% eliminamos a seguir 100% eliminamos a seguir Pero 100% Pero entré sin ki, tíos No, entré sin ki Pues tampoco pidas aquí Que el Goku Blue te carrile la partida Claro Al final va como va la cosa Pero bien, bien, bien Fomos bastante bien Hemos hecho una buena partida Goku Blue ha participado bastante bien Así que... Vamos a por la siguiente A ver qué hay, ¿no? Vale, aquí va el torneo de poder Sin los duales nuevos Pero con 17 Vamos a ver Entonces consigue el platino En el que usas a Goku Blue Free Lo tienes en el vídeo de hoy, Alex Alex, te he subido un vídeo En el día de hoy Donde te enseño Lo del platino y tal Así que puedes chequeártelo por ahí Será más fácil que... Si ahora te lo explico Mientras estoy en Pup Va, hombre, va No puedo creer que no haya entrado la... La carta es a física, tío No puedo creer que no hay Vamos Me vi con la obligación de lanzar el Special Move Porque si no me comía el Special Move del El 17 Es buen daño, ¿eh? Me dio vida Teniendo en cuenta que me ha quitado los buffos Los buffos ofensivos el 17 No es un mal daño, ¿eh? Vamos con el Rising, ¿eh? Sé que tengo la Ultimate Pero vamos con el Rising mejor Me renta más lanzar el Rising Y tener un poquito de suerte E intentar eliminar al día esta Que es nuestro counter Me renta más esto Encima tengo la aparecencia recuperada Así que estoy tranquilo ¿Qué pasa con los buffos? ¿Qué pasa con los HMADES? ¿Qué pasa con los huevos? No existen ¡HCORCK! ¡HCORCK! ¡Vamos! ¡Venga! Le rompemos las cartas a Jiren ¡Vosura verde cagaste, eh! ¡Vamos! ¡Cómo defiende al Jiren, eh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pena! Por tres segundos no pudimos meter al Goku en Revival, eh De todas formas, aunque nos eliminen ahora mismo al Super Saiyan Blue El... Pegó bastante bien, eh Le hizo mucho daño, teniendo en cuenta lo loco que está ahora mismo Jiren defensivamente Lo hizo bastante bien, eh Lo hizo bastante bien ahora mismo el Goku Blue, la verdad Así que, ok Buena partida también Buena partida otra vez con el Goku Blue, la verdad O sea... Después de probar unas cuantas partidas al Goku Blue Reconozco que el personaje, a ver Una valoración del 1 al 10 En cuanto, si te digo un 10 es en plan meta Y un 1 es en plan que no es usable Pues te voy a dar un... Un 5,5 Un 5,5 Casi 6, va Un 5,75, va ¿Sabes? Un 5,75 Es un personaje que... Es más usable que el Super Saiyan 3 Pero no es tan bueno como el Gohan Ultimate Lo puedes usar Te puede tanquear algunos golpes Puedes pegar un poco con él Pero obviamente es un Zenkai que es muy antiguo Es un Zenkai que es muy antiguo Obviamente las mecánicas no son tan nuevas como las del Gohan Ultimate El Gohan Ultimate, ¿por qué con su platino es tan bueno? Porque son mecánicas de Zenkai del aniversario pasado En cambio este Goku Blue ya tiene más de dos años y medio Su Zenkai Entonces... Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Se puede usar Puedes echar unas partidas para jugar con otra cosa Y disfrutar de un personaje antiguo Pero es un 5,75 Es un aprobado raspado Bueno, raspado un poquito más Casi un bien Casi un bien Lo puedes utilizar y ya está Pero no esperes grandes cosas de él Porque tampoco te las va a ofrecer Así que pues nada, chale Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí un pedazo de like como siempre Y nos vemos ya por aquí En un vídeo de Dragon Ball de Dios Por todos los bien amigos Y chau chau